Unos amigos me invitaron, Oscar Sánchez y Francisco Hernández. Ellos me decían, no, vamos a ganotaje y no sé qué. Y le dije, bueno, ok, vamos. Ya hasta que me animé y pues ya entré a ganotaje en el 2011. Me empezó a gustar, me llamó mucho la atención por la manera de que había mucha competencia, ¿no? Y a mi primer nacional, que fue a los tres meses, gané una medalla de oro. Mi familia, para todo me apoyan. En el 2015, la CONADE no tuvo recursos para pagarme el viaje a un mundial en Portugal. Y pues toda mi familia, junto con el IBD, con el Instituto Veracruzano del Deporte, juntaron el monto para que yo pudiera acudir al mundial. Pues más que nada la altura, que sí, al principio sí te pega, ¿no? Que te duele la cabeza, a veces no puedes respirar muy bien en los entrenamientos. Hay veces que hasta un compañero a veces hasta sangró de la nariz, ¿no? Por la altura. Pero sí, ya uno se adapta ya como a las tres, cuatro semanas al mes, ya se adapta. Y pues ahora lo difícil es regresar de aquí a la costa, porque sí, el calor es bastante fuerte allá en Tuxpan. Estaba entrenando en Tuxpan ese día. Me bajé de remar y mi entrenador Antonio Pianti baja y me dice, oye, llegó la carta, ya que sí, que sí, se había clasificado a la C1 en 200 metros. Le marqué a mi mamá en ese momento, oye mamá, y dice felicidades. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás en Juegos Olímpicos? Ya estamos en Juegos Olímpicos. No, mi mamá la verdad que se puso muy feliz, se puso a llorar en ese momento. Pero pues sí, muy contento todo, tanto mi entrenador Manuel Cortina y Antonio Pianti. Yo lo voy a vivir al máximo, voy a disfrutar cada segundo, voy a dejar el corazón en esa carrera y a darlo todo.